En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Prísima, sin pecado concebida. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas por el Padre Alonso Rodríguez, Jesuita. Tratado primero de la mortificación. Capítulo primero. Que es menester juntar la mortificación con la oración, y que estas dos cosas sean de ayudar la una con la otra. Bueno es juntar la oración con el ayuno, dijo el ángel Rafael a Tobías cuando se le descubrió. Libro de Tobías 12, 8. Por nombre de ayuno entienden comúnmente los santos todo género de penitencia y mortificación de la carne. Estas dos cosas, mortificación y oración, son dos medios de los más principales que tenemos para nuestro aprovechamiento, los cuales conviene que anden juntos y acompañados el uno con el otro. El bienaventurado San Bernardo, sobre aquellas palabras del cantar de los Cantares 3, 6. ¿Quién es esta, que sube por el desierto como un pebete compuesto de diversas especies aromáticas de mirra e incienso, que va echando gran olor de sí? Dice San Bernardo que estas dos cosas, la mirra y el incienso, por las cuales son significadas la mortificación y la oración, nos han de acompañar siempre, y nos han de hacer subir a lo alto de la perfección, y dar buen olor de nosotros a Dios, y que la una sin la otra poco o nada aprovechan. Porque si uno trata de mortificar la carne y no trata de oración, será soberbio. Y a ese se le podrá muy bien decir aquello de, profeta, ¿por ventura he de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? ¿No agradan a Dios esos sacrificios de carne y sangre a solas? Y si uno se diere a la oración y se olvidare de la mortificación, otra lo que dice Cristo nuestro Redentor en el Evangelio, ¿para qué me llamáis con la oración, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Lucas 6, 46 Y aquello del sabio, será execrable la oración del que cierra sus oídos para no escuchar la ley. Proverbios 28, 9 No agradará a Dios vuestra oración si no ponéis por obra su voluntad. San Agustín en el Sermón 255 de Témpore, dice que así como en el templo que edificó Salomón hizo dos altares, uno allá afuera, donde se mataban los animales que se habían de sacrificar, otro dentro en el Sancta Sanctorum, donde se ofrecía incienso compuesto de diversas especies aromáticas, así también ha de haber en nosotros dos altares, uno allá dentro en el corazón, donde se ofrezca el incienso de la oración, conforme aquello de San Mateo 6, 6 Cuando hubierais de orar, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, otro acá afuera en el cuerpo, que ha de ser la mortificación. De manera que siempre han de andar juntas y hermanadas estas dos cosas, y la una ha de ayudar a la otra, porque la mortificación es disposición necesaria para la oración, y la oración es medio para alcanzar la perfecta mortificación. Cuanto a lo primero que la mortificación sea disposición y medio necesario para la oración, todos los santos y maestros de la vida espiritual lo enseñan, y dicen que así como en un pergamino no se puede escribir, si no está muy bien raído y quitado de la carne, así, si nuestra ánima no está desarraigada y apartada de las aficiones que nacen de la carne, no está dispuesta para que el Señor escriba e imprima en ella su sabiduría y dones divinos. El profeta Isaías dice, ¿A quién enseñará Dios su sabiduría? ¿Y a quién dará oídos o entendimiento para entender sus misterios? A los destetados de la leche y apartados de los pechos. Isaías 28, 9 Quiere decir, a los que por su amor se aparten y desteten de los regalos y placeres del mundo, y de los apetitos y deseos de la carne. Quiere Dios quietud y reposo para entrar en nuestro corazón, y que haya mucha paz y sosiego en nuestra alma. Fijó su morada en la paz. Salmo 75, 3 Esto entendieron aún los filósofos gentiles, porque todos confiesan que nuestra alma se hace sabia cuando está quieta y sosegada, que es cuando las pasiones y apetitos sensuales están mortificados y quietos, porque en este tiempo no hay pasiones vehementes, que con sus desordenados movimientos perturben la paz del ánima y siguen los ojos de la razón, como lo hacen las pasiones cuando están alteradas. Que eso es propio de la pasión, cegar la razón y disminuir la libertad de nuestro albedrío. Como se ve en un hombre airado, que la ira parece que le hace perder el juicio y parecer furioso y frenético. Si le preguntáis, ¿Cómo dijiste y suicisteis aquello? Responde, No estaba en mí. Pero cuando las pasiones están mortificadas y sosegadas, el entendimiento queda claro para conocer lo bueno y la voluntad más libre para abrazarlo. Y de esta manera viene el hombre a hacerse sabio y virtuoso. Pues esta paz y quietud quiere también Dios nuestro Señor para reposar en el alma e infundir en ella su sabiduría y dones divinos. Y el medio para alcanzar esta paz es la mortificación de nuestras pasiones y apetitos desordenados. Y así la llama Isaías, fruto y efecto de la justicia. Isaías 32, 17 Declara esto muy bien San Agustín sobre aquello del profeta. La justicia y la paz se besaron. Dice, Tú quieres la paz y no haces justicia. Haz justicia y hallarás la paz, porque están tan unidas y abrazadas entre sí estas dos cosas que no sabe andar la una sin la otra. Y así, si no amares la justicia, no te amará a ti la paz, ni vendrá a ti. Con la guerra se alcanza la paz, y si no queréis tener guerra con vos mortificándoos, contradiciéndoos y venciéndoos, no alcanzaréis esta paz tan necesaria para la oración. ¿Quién más te impide y enoja dice aquel santo que empís que la afición de tu corazón no mortificada? Esas pasiones, esos apetitos e inclinaciones malas que tenéis, os desasosiegan y no os dejan entrar en la oración. Eso es lo que os inquieta en ella y lo que hace tanto ruido y estruendo en vuestra ánima que os despierta de ese dulce sueño, o por mejor decir, no os deja entrar ni reposar en él. Cuando uno ha cenado demasiado, no puede dormir ni sosegar de noche. Porque aquellas crudezas del estómago y aquellos vapores gruesos que se levantan le inquietan de tal manera que le hacen estar toda la noche dando vuelcos de una parte a otra sin poder sosegar. Eso mismo acontece en la oración. Tenemos muy pesado y cargado el corazón porque el amor propio desordenado, la afición a cumplir nuestros apetitos, el deseo de ser tenidos y estimados, la gana grande que tenemos de que se cumpla nuestra voluntad, embarazan tanto el corazón y levantan tantos vapores y producen tantas y tales figuras y representaciones que no nos dejan recoger ni tener el corazón fijo en Dios. De esta manera declaran aquello que dijo Cristo nuestro Redentor en el Evangelio. Mirad por vosotros, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas 21.34 Que se entiende no solamente de la embriaguez del vino sino de las demás cosas del mundo conforme aquello del profeta Isaías Oye, embriagada, y no de vino. Isaías 51.21 Del corazón inmortificado sale una niebla oscura que impide y quita la presencia del Señor en nuestra alma. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo El hombre animal no percibe ni entiende las cosas del Espíritu de Dios 1 Corintios 2.14 Porque son muy delicadas y él está muy material y muy grosero y así amenester desbastarse y adelgazarse con la mortificación. De aquí se entenderá la solución de una duda principal ¿Qué es la causa que siendo la oración por una parte tan suave y gustosa porque orar es conversar y tratar con Dios cuya conversación y trato no trae consigo amargura ni enfado alguno Libro de la Sabiduría 8.16 sino gran gozo y alegría y siéndonos por otra parte tan provechosa y necesaria con todo eso se nos hace tan dificultosa y vamos con tanta pesadumbre a ella y hay tan pocos dados a la oración Dice San Buenaventura hay algunos que están en la oración y ejercicios espirituales como por fuerza como los cachorros que están atados a estaca La causa de esto es la que vamos diciendo la oración de suyo no es dificultosa pero lo es y mucho la mortificación que es la disposición necesaria para ella y porque no tenemos esta disposición por eso se nos hace tan pesada y dificultosa la oración como vemos aquí en lo natural que la dificultad no está en introducir la forma sino en disponer el sujeto para ella sino miradlo en un leño verde la obra que pone el fuego para quitarle aquel verdor la humareda que se levanta que de tiempo es menester hasta disponerle pero dispuesto en un instante se entra el fuego como en su casa sin ninguna dificultad Así es en nuestro propósito la dificultad está en quitar el verdor de nuestras pasiones en mortificar nuestros apetitos desordenados en desarraigarnos y desaficionarnos de las cosas de la tierra que esto hecho con gran facilidad y ligereza se iría el ánimo a Dios y gustaría de tratar y conversar con Él Cada uno gusta de conversar y tratar con sus semejantes y así el hombre mortificado como ya se ha espiritualizado y hecho semejante a Dios con la mortificación gusta de conversar y tratar con Dios y Dios también gusta de conversar y tratar con Él En el libro de Proverbios 8.31 leemos Mis delicias son tratar con los hijos de los hombres Pero cuando uno está lleno de pasiones y de apetitos desordenados y que tira de Él la honrilla la aficioncilla, el gusto el entretenimiento y el regalo ese tal siente mucha dificultad en tratar y conversar con Dios porque le es muy desemejante en la condición y gusta de tratar con sus semejantes que es de cosas terrenas y bajas En el profeta Oseas 9.10 leemos Se hicieron abominables como las cosas que amaron Decía uno de aquellos santos padres Así como cuando está turbia el agua es imposible que uno vea su rostro en ella ni otra cosa alguna Así si no está el corazón purgado y purificado de las aficiones de la tierra que le turban e inquietan y sosegado de vanos e impertinentes cuidados no podrá ver en la oración el rostro de Dios Esto es, la profundidad de sus misterios ni el Señor se le descubrirá Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Mateo 5.8 La oración es una vista espiritual de los misterios y obras divinas y así como para ver bien con los ojos del cuerpo es menester tenerlos limpios y claros así para ver bien las obras de Dios con los ojos del alma es menester tener limpio el corazón Dice San Agustín sobre estas palabras Si queréis ver y contemplar a Dios tratad primero de limpiar el corazón y quitar de él todo lo que le desagrada El Abad Isaac como refiere Casiano declaraba esto con una comparación decía que era en esto nuestra ánima como una pluma muy liviana la cual si no está mojada ni apegada con otra cosa sino pura y limpia de toda vascosidad con cualquier aire por pequeño que sea luego se levanta de la tierra y sube a lo alto y anda volando y revoloteando por el aire pero si está mojada o tiene pegada alguna vascosidad aquel peso no la deja levantar ni subir a lo alto sino antes la tiene soterrada y hundida en el cieno así nuestra alma si está pura y limpia se levanta y sube a Dios con la marca suave y ligera de la consideración y meditación pero si está pegada y aficionada a las cosas de la tierra y cargada con pasiones y apetitos desordenados esos la graban y tienen tan oprimida que no la dejan levantar a las cosas del cielo ni tener bien oración decía el santo Abad Nilo si a Moisés se le prohibió llegar a la zarza hasta que se descalzase los zapatos ¿cómo queréis vos llegar a ver a Dios y a tratar y conversar con Él lleno de pasiones y aficiones de cosas muertas? en el libro cuarto de los reyes tenemos un ejemplo que declara bien esta paz y sosiego que tenemos que tener de nuestros afectos y pasiones para entrar en la oración y tratar con Dios cuenta la sagrada escritura que yendo el rey de Israel Jorán y Josafat rey de Judá y el rey de Don a pelear contra el rey de Moab caminando por el desierto les faltó el agua y perecía de sed todo el ejército fueron a consultar al profeta Eliseo y le dice el rey de Israel que era malo e idólatra ¿qué es esto? ¿cómo nos han juntado aquí Dios a tres reyes para entregarnos a los moabitas? responde Eliseo que tengo yo que ver contigo anda ve a los profetas de tu padre y de tu madre vive el señor de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no respetara la presencia de Josafat rey de Judá que no te hubiera atendido ni aún siquiera mirado mas ahora traez acá un tañedor de arpa le reprendió con un celo y coraje santo dándole en rostro con sus pecados e idolatrías pero al fin por respeto al rey Josafat que era bueno y santo les quiso declarar las mercedes que el señor les había de hacer en aquella jornada dándoles luego abundancia de agua y después victoria de sus enemigos empero porque con aquel coraje y celo aunque santo se había desosegado y turbado algo para quietarse y sosegarse y así recibir la respuesta de Dios manda que le traigan un músico y venido y quieto y sosegado con la música comienza a decir las maravillas que el señor había de obrar con ellos pues si de una turbación buena y santa fue menester que el que era santo se quietase y sosegase para tratar con Dios y recibir su respuesta ¿qué será de la turbación y desasosiego que no es santo ni bueno sino imperfecto y malo? cuanto a lo segundo que la oración sea medio para alcanzar la mortificación lo dijimos largamente tratando de la oración se refiere a su tratado número 5 sobre la oración y ese es también el fruto que tenemos de sacar de ella y la oración que no tiene por hermana y compañera la mortificación la tienen los santos por sospechosa y con razón porque así como para labrar el hierro no basta ablandarlo con el calor de la fragua si no acudimos con el golpe del martillo para darle la figura que queremos así no basta ablandar nuestro corazón con el calor de la oración y devoción si no acudimos con el martillo de la mortificación para labrar nuestra alma y quitarle los siniestros que tiene y figurar en ella las virtudes que amenester y para eso ha de ser la dulzura de la oración y la suavidad del amor de Dios para facilitar el trabajo y la dificultad que hay en la mortificación y animarnos y esforzarnos con eso a negar nuestra voluntad y vencer nuestra mala condición y no tenemos que parar en la oración hasta alcanzar con la gracia del Señor esta perfecta mortificación de nuestras pasiones de que tanta necesidad tenemos y que los santos y toda la escritura divina tanto nos encomiendan San Agustín sobre aquello del Génesis creció el niño Isaac y lo destetaron e hizo a Abraham un gran convite en el día que le destetaron Génesis 21.8 pregunta ¿qué es la causa que cuenta la sagrada escritura que nació el niño Isaac aquel hijo tan prometido y deseado en el cual habían de ser benditas todas las gentes y no se hace fiesta en su nacimiento y dice que le circuncidan al octavo día que era como acá el día del bautismo solemne y tampoco se hace fiesta y después cuando lo destetan cuando ponen a cíbar en los pechos de la madre y el niño llora porque le quitan la leche entonces dice que hizo fiesta a su padre y banquete muy grande ¿qué quiere decir esto? dice el santo que es menester que lo refiramos a algún sentido espiritual para poder dar la solución y que lo que nos quiere dar a entender en esto el Espíritu Santo es que entonces ha de ser la fiesta y regocijo espiritual cuando uno va creciendo y haciéndose varón perfecto y ya no es de aquellos que dice el apóstol en 1 Corintios 3.2 como a niños os he dado leche y no manjar sólido y aplicándolo más a nosotros lo que nos quiere decir es que no es el gozo y regocijo de la religión ni de los superiores que son nuestros padres espirituales cuando nacéis en la religión entrando en ella ni cuando al cabo del noviciado os reciben en ella sino cuando ven que os vais destetando y dejando de ser niño y que ya no gustáis de los manjares y entretenimientos de los niños sino que sabéis comer pan con corteza y os pueden tratar como a hombre espiritual y mortificado fuera de esto tiene la oración otra trabazón y hermandad particular con la mortificación que no solamente es medio para alcanzarla sino ella misma en sí es grande mortificación de la carne así lo dice el Espíritu Santo por el sabio Eclesiastes 31.1 las vigilias y el cuidado de la virtud enflaquecen las carnes y en otra parte Eclesiastes 12.12 la frecuente meditación y consideración maceran y amortiguan la carne y esto nos da también a entender la escritura divina en aquella lucha que tuvo el patriarca Jacob con el ángel toda la noche de la cual dice que quedó cojo Génesis 32.24 y por experiencia vemos que los que se dan mucho a estos ejercicios mentales andan flacos descoloridos y enfermos porque son una lima sorda que debilita y amortigua la carne y gasta las fuerzas y la salud y así por todas partes ayuda mucho la oración para la mortificación Ave María Purísima sin el ave conchepta in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti Amen los votos live y amortiguan y administrativo no o no no o no o no no o no 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 o no 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 o no no ni decision y Configura y Please Amén. ¡Santos y fortaleños y serenos míos!